Bueno amigos, seguimos con los trasplantes. En esta ocasión vamos a trasplantar esta piracanta que la defolié porque sí, tenía follaje por todo, pero no es una piracanta que sea muy explosiva. Y entonces lo que voy a hacer es que la voy a trasplantar en la misma maceta, pero quiero ver cómo está de raíces y ponerle sustrato nuevo a ver si ahora cuando empiece ya explota un poco más. Bueno, voy a quitarle, vamos a empezar, le quito las cestillas del abono y vamos a quitarle ahora la rejilla. Supongo que estará anclada porque es un árbol grande y supongo que debe estar anclada. Bueno, esto lo guardamos, vamos a ver cómo está. Pues no, esta le quité ya el anclaje en su día, no está anclada. Bueno, pues vamos a coger la hoz y vamos a recortar un poco para despegarla. El sustrato creo que estará bastante suelto. Cuando pasáis la hoz, aunque notéis que cortáis alguna raíz, no pasa nada porque son las raíces exteriores o las raíces que han empezado a dar vueltas en la maceta y no pasa nada aunque cortéis alguna raíz con la hoz. Bueno. Esta es la piracanta que da los frutos naranja. Bueno, vamos a ver. Esto lo guardamos. Esto lo guardamos. Y vamos a ver si sale el arbolito. Vale. Perfecto. Ahora lo que haré es que limpiaré un poquito la maceta. Y nada, lo volveremos a colocar otra vez en la misma. Si acaso, a lo mejor ahora cogeré y la lavaré un poco, le pasaré un poco de agua. Pero primero, vamos a ver cómo está. Bueno. Tiene hasta micorrizas. Porque no solamente tiene micorrizas los pinos. Tiene micorrizas... La piracanta. Bueno, eso es buena señal. Pero ya digo, no acaba de arrancar y ahora quiero cambiarla porque he visto que ha empezado a brotar más cerca del tronco. Antes siempre me brotaba muy por las puntas y no conseguía que me brotara. Y ahora, como he visto que tiene brotes que le salen ya desde dentro del tronco, pues por eso la quiero cambiar de maceta. O sea, cambiar de sustrato y volverla a replantar aquí. A ver si con un sustrato nuevo me arranca más fuerte porque esta piracanta me gusta mucho. Es un árbol ya de cierto calibre. Le falta mucho porque la ramificación la tengo que ir renovando para acercarme un poco más y que sea un poco más cónica. Pero es un árbol que me gusta. Y cuando florece, pues está muy bonito. Pero le falta un poco de que el follaje sea más abundante, más compacto. Bueno. Esta también es una de las plantas, la piracanta, que para los novatos, para la gente que empieza en el bonsai, pues una piracanta es un árbol también muy indicado. Porque, bueno, aparte de tener un poco de cuidado en las ramas, con las espinas, porque tienen espinas. Pero es un árbol que es fuerte, un árbol robusto, se cultiva a pleno sol. Y incluso en semisombra también se puede cultivar, pero es mejor solearlo. Es de la familia de las rosáceas. Y, bueno, pues es un árbol para, ya digo, para principiantes, que es un árbol bastante aconsejable. Da primero las flores, unos racimillos pequeños, muy juntos, de florecillas blancas. Y en mucha cantidad, normalmente, si el árbol está sano. Entonces, después, cuando ya se han pasado esas flores, pues bueno, se le van quedando unas bolitas donde ha habido flores. Todas las que se han polinizado, que son muchas, en la piracanta son muchas, porque siempre tiene insectos revoloteando alrededor. Y se polinizan fácilmente, ellas solas, pues después salen los frutos, que los frutos en principio son unas bolitas verdes, las que han polinizado y las que van adelante. Y después se convierten, pues son unas, en unos frutos de color naranja, de color rojo o de color amarillo. Yo tengo de color amarillo y de color naranja rojo, todavía no tengo ninguna, me gustaría tener una, pero ya veremos. De momento, vamos quitando este pan de raíces que tiene aquí abajo, para poder limpiar bien. Y lo vamos a plantar igual, en lo mismo que está, en Akadama y Kiryu, al 70-30. El sustrato, el sustrato creo que es el adecuado, para mí. Se puede cultivar en otro tipo de sustratos, evidentemente, hay quien lo cultiva pues con Akadama y Pómice, con Akadama, Pómice y Kiryu, o incluso hasta en sustratos de turba. Pero, bueno, cada uno... Intentaremos sacarle el sustrato al máximo, que, ya digo, el sustrato no tiene nada, nada de especial, incluso tiene algo de micorrizas. Y... Está perfecto, suelto. Lo que pasa es que esta, esta me parece que ya llevaba más de dos años sin trasplantar. Y, bueno, no le veo nada especial en las raíces que me pueda indicar que tiene algún problema. No sé. Bueno, la trasplantaremos y veremos ahora cómo evoluciona, porque ya digo, como la veo que está brotando más cerca del tronco, que me ha brotado nunca, nunca había brotado tan dentro del tronco, pues a ver si ahora, con el cambio de sustrato, poniéndole el sustrato igual, pero nuevo, a ver si así arranca un poco mejor. Esta también, tenía, parece que tenía abajo a cada ama de grano grueso, en la parte de abajo. Y yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner un poco de grava volcánica. En la parte de abajo de la maceta le voy a poner un poquito de grava volcánica. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a acabar de cortarle un poco las raíces de largas. A ver, vamos a ver. Cortamos por aquí todas estas raícillas de largas y miraremos a ver si alguna tiene alguna raíz gruesa. Todo lo que nazca hacia abajo. Se lo cortamos también. Ahí. Ahora echaremos un vistazo a cómo está aquí. Tiene esta que es muy larga. Bueno, vamos a ver. Por aquí si tenemos alguna. Que esto se lo vuelve a pegar. Lo voy a quitar de aquí. Vamos a ver estas. No voy a tocar nada de raíces. No tiene raíces tampoco. Esta de aquí nace un poco arriba. Se la vamos a quitar. Esta. 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 Fuera porque además está muerta. Y aquí esto lo arreglamos así un poquito. Vale. Estas que nacen por aquí no se las quiero quitar porque el árbol tiene su carácter así con este tipo de nebari y con estas raíces un poco caóticas. Pero me gusta así como está. Pero me gusta así como está. Bueno. Vale. Gruesas, gruesas, gruesas. Tampoco le veo muchas. Están hace un poquito hacia arriba. Pues se la vamos a quitar y fuera. Vale. Ahora vamos a quitar la bandeja. Y la dejamos aquí. Y vamos a poner el torno y la maceta. A ver qué. A ver si se aguanta. Espera. La vamos a poner aquí. Y así seguro que se aguanta y no se cae. Le voy a pasar un agua a la maceta. Un segundo. A ver. Le paso más a la narra. Un segundo. Y seguimos. Con estos platos. ¡Vamos! Ya está. Es que parece que hacer el trasplante en una maceta no me gusta mucho. Le voy a poner la grava. Bueno, pues ya tenemos la grava. Vamos a repartir y se me han olvidado la mitad de cosas. Me he cambiado de sitio para grabar y le vamos a poner los alambres. Antes no tenía, pero ahora hay que ponerle los alambres. Bueno, los vamos a pasar. Como tiene tres agujeros de drenaje, los vamos a pasar por los agujeros de drenaje. Es que esto lo tenía que haber hecho antes de ponerle la grava, pero como me voy acordando de las cosas a medias. Vale, este ya lo tenemos. Ahora vamos a pasarle el otro. Bueno, pues ya está, ahora sí. Ahora sí que los tenemos. Y ahora le vamos a poner ya sustrato del nuevo. La maceta la ponemos en el torno. Ahora sí. Vale. Bueno, vamos a poner sustrato del nuevo. Acadama y Kiryu, a 70-30. Es una maceta grande, pero bueno, el árbol también es un árbol con cierta fuerte. En su día, cuando lo tenga más avanzado, a lo mejor ya lo pondré en una maceta más pequeña. Pero ahora, ahora esta maceta ya le va bien. Vale, vamos a mirar. Como estas macetas son todas igual, las macetas estas tambor son exactamente igual, pues no tiene frente. El frente que tiene es el que está aquí mirando hacia vosotros. Y ahora lo ponemos así. Vamos a... Ay, que se meta bien el sustrato. Y que quede bastante altito el nebari. Vale. Este lo vamos a pasar... Por aquí. Aquí. Así. Ahí. Vale. Y ahora este otro... Este otro lo vamos a... Atar aquí. Aquí. Que tiene una raíz buena. Lo que pasa es que le voy a hacer el... El giro se lo voy a hacer aquí. abajo y así no se verá el alambre enrollado tanto. Vale. Vamos a coger el alicate de jean y vamos a apretarlo. Vale. En principio vamos a estirar y vamos a girar. Estiramos y giramos. Estiramos. Ahí. 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 Como veréis. Estoy apretándolos y no estoy cortando estos como hago siempre. Ahora veréis por qué. Este la misma operación. Vamos a... Ahí. Aquí. 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 A ver que saco esto que no se enrede. Vale. Ya podría estar bien el árbol. Ya está bastante sujeto. Pero bueno. Como es un árbol tan grande. Lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y durante un tiempo. Después ya le quitaré los anclajes. Pero lo vamos a... Lo vamos a anclar también por aquí detrás. ¿Veis? Con el sobrante de estos alambres lo sujetamos por detrás también. Porque ya digo. Es un árbol bastante grandecito. Y cuando saque follaje. Pues el viento y eso. Le... Le azota un poco más que a otros árboles. Porque tiene bastante copa. Y así pues nos aseguramos un poquito más. De que no se nos mueve. Que es muy importante. Ahí. 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 Estiramos. Ahí. Vale. Ya está. Porque si no también podríamos romper el alambre. ¿Veis? Ya lo tenemos. Y ahora sí. Ahora ya estos... Estas dos puntas. Que son dos sobrantes. Pues... Estas los cortamos. Y ya tenemos. Ya tenemos hecho. El amarre del árbol. Esto lo vamos a chafar así. Para no pincharnos. Este le vamos a cortar también un poco el sobrante. Ahí. Ahí. Vale. Y... Ahora vamos a chafar este un poquito. Así. Vale. Ahora vamos a acomodar un pelín las raíces. Y vamos a acabar de poner sustrato. Bueno. Vamos allá. Ahí. Vale. Bueno. Pues... Ahora vamos a paliviar. Vale. Vamos allá. Vale. Lo meteremos por todos los recovecos que tiene de... De la base del tronco. Que vaya entrando bien el sustrato. ahí. Aquí hay algunas raíces que quedan muy arriba. la que quede fuera, la cortaremos como hacemos siempre y así no tendremos problemas. Bueno, a ver ahora qué tal va la piracanta. Ya la iré mostrando tal y como vaya ya prosperando y a ver si este año el follaje está más frondoso que otros años, porque ya digo siempre, a ver, ha ido bien, ha echado follaje, pero no ha sido. Y además este año ha sido un año que no solamente me ha pasado con la piracanta, no sé si por ahí a los demás le ha pasado lo mismo, pero ha sido un año que muchos árboles perendes se han comportado como semicaducos. Porque esta, pues yo la acabé de desfoliar, pero tenía mucha hoja para quitársela porque ya tenía mucha hoja para cambiar, mucha hoja ya amarillenta, pero no porque tuviera ningún problema, sino por hojas ya viejas que las tira. Y se quedó tan pobre que pensé, pues eso, desfoliarlo y hacer el cambio, a ver si así mejoramos. Este árbol lo compré como pre bonsai y ya tenía un tamaño considerable, pero también ha crecido. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que le voy a cortar todas las raíces estas que han quedado hacia afuera y le vamos a poner una capita de sustrato seojín para cubrir un poco más todas estas raícillas que han quedado a las puntas. Porque como lo hemos aflorado un poquito más que estaba antes. Ya está, ya no le toco más, ahora le voy a poner el sustrato seojín. Y ya terminaremos el trasplante y como siempre pues lo llevaremos a una zona resguardada que no le dé el sol durante dos o tres semanas y después ya abonaremos si toca abonar y le pondremos y lo pondremos a pleno sol. Un momentico que cojo el sustrato seojín. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. el sustrato igual aunque es el sustrato shogin pero es saca dama y kiryu también al 70 30 vamos a ir rellenando un poco y así cubrimos un poco más las raíces también le podría haber puesto una capita de musgo pero es que el musgo solo se lo pongo a ciertos árboles y me gusta más en árboles pequeños en árboles así grandes no me gusta mucho bueno yo creo que vale ahora vamos a acomodar un poco el sustrato que quede bien planito y ya tendremos el trasplante hecho a ver dónde tengo la paleta me gusta ponerlo con la paleta que ya le he cortado los tenía esto en punta y ya se lo recorta y se lo redondeado porque si no siempre iba dando con las puntas en todos los sitios vale lo acomodamos bien y ahora lo regaremos en abundancia que salga el el agua limpia por los agujeros de drenaje y en abundancia sobre todo en el primer riego porque así aunque es la calama está tamizada y el kiryu también que el kiryu saca mucho menos polvo pero también saca algo de polvo y y siempre sale sale sucia el agua por mucho que la hayas tamizado solamente con el palillado que hacemos la fricción de los granos de cada ma ya van soltando porque la cada ma aguanta pero si la frotas pues se destruye se rompe bueno pues ya está ya lo tenemos voy a regarlo y lo voy a hacer la ayuda de cámara si quiere poner aquí acercarse un poquito y así veis el riego también la pongo aquí que tengo un desagüe natural y ya está y la vamos regando bien regamos también por todas las ramas el tronco que se hidrate ahora que le hemos pegado esta paliza y ahora pues que se moje bien todo el sustrato ahora como está encima de la rejilla esta no se verá bien el agua si sale muy sucia pero bueno ya lo sabéis que el agua sale sucia en el primer riego cuando se pone el sustrato nuevo y lo tenéis que hacer así que quede bien 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 regado y ahora lo pondremos que yo precisamente en este rincón que tengo aquí es donde pongo la mayoría de árboles que voy trasplantando salvo algunos que a lo mejor los pongo en el invernadero pero algunos árboles lo pongo aquí porque en este rincón pues como queda un poco más bajo y aquí resguardado no tiene mucho viento y no le da y no le da el sol vale pues ya está veis ahora de momento lo voy a dejar aquí y aquí se quedará durante unos cuantos días y ya lo iremos sacando pues nada amigos muchas gracias espero que os haya gustado y nos vamos viendo en siguientes vídeos a a y a a